¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa. Gracias por su sintonía. Tendremos ese momento emocionante con Chino y su señora y muchas cosas más. Pero comenzamos con la noticia del día, que es que los senadores republicanos allanaron hoy el camino para que la candidatura del juez Cávano a la Corte Suprema pues sea confirmada. Ahora, todo está listo para que el Senado realice esa votación final tan pronto como mañana. Y eso tiene lugar en un marco muy caldeado, mucha polémica, mucha oposición a esta confirmación. Vamos con nuestro compañero Randy Serrano, que se encuentra en Washington, con más de lo que está pasando. Adelante. Protestas y arrestos en el Capitolio de la Nación. Esta fue la reacción hoy después de que 51 senadores, en su mayoría republicanos, votaran a favor de que Brett Kavanaugh continuara su proceso hacia la Corte Suprema. Mientras que 48 demócratas y una senadora republicana votaron en contra. ¡Es la policía! La policía capitalina detuvo a varios manifestantes quienes marchaban y cantaban afuera de la oficina del senador republicano de Arizona, Jeff Flake, quien a pesar de pedir la investigación del FBI sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte del juez, hoy votó a favor de Kavanaugh después de ver los resultados de dicha investigación. La única republicana que votó en contra de la nominación fue la senadora de Alaska, Lisa Murkowski, quien ha recibido mucha presión de sus constituyentes para votar en contra del nominado del presidente Trump. La republicana Susan Collins, quien también estaba considerada como indecisa, votó a favor. El hecho de que Kavanaugh esté más cerca que nunca a la Corte Suprema es algo que muchos no pueden aceptar. Creo que a los republicanos no les importa la palabra de una mujer, siempre la ponen en cuestión. Para ello la política partidista es más importante. Esta mañana Kavanaugh expresó en un artículo editorial del periódico Wall Street Journal ser un juez independiente e imparcial y justificó la forma en que se expresó durante la audiencia del Comité Judicial la semana pasada. Esto después de que muchos cuestionaran su capacidad para ser imparcial una vez llegue a la Corte Suprema. Estuve muy sensible el pasado jueves, más de lo que jamás he sido y en muchas ocasiones creo que fui demasiado sensible. Además agregó, Sé que el tono que usé fue filoso y dije algunas cosas que no debí haber dicho. Espero que todos puedan entender que estuve allí como un hijo, esposo y padre. Mari, te cuento que se espera que esos manifestantes permanezcan aquí en la capital este fin de semana en vísperas del voto que bien podría poner a Brett Kavanaugh en la Corte Suprema. Mari, regreso contigo. Muchísimas gracias y hay que mencionar que después, aún después de ese escrito que puso en el diario de Wall Street Journal el juez Kavanaugh, salió un ex juez de la Corte Suprema a decir que Kavanaugh no estaba preparado para asumir esa posición, algo inusual entre un ex miembro de esta corte que es obviamente la más importante de este país. A pesar de que Marjorie quedó libre de pecado, el actor insiste que Irina Baeva no fue la culpable de su divorcio. Lo que me llevó a mi divorcio.